Tenemos más información aquí en Telediario Al Amanecer. Vea usted, el Ministerio Público sigue haciendo requerimientos de información al Tribunal Supremo Electoral. En esta ocasión se trata de los códigos fuentes de la institución. La Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos solicitó al Tribunal Supremo Electoral los códigos fuentes, es decir, las instrucciones y los comandos para que una computadora pueda ejecutar los programas de la institución. La magistrada presidenta Blanca Alfaro resaltó que habría que cambiar todo el sistema por uno nuevo debido a los datos sensibles que se manejan. Lo único que podemos confirmar es que efectivamente sin dar datos, porque todo es obstrucción a la justicia y también de alguna manera pues reconocemos que nosotros hemos cumplido. El último tema es la solicitud que hicieron acerca de que se les diera acceso a todos los códigos fuentes, reconociendo también como Tribunal Supremo Electoral que este sistema ya no podría para nosotros, habría que verlo para el Pleno de Magistrados, que venga para el año 2026, a partir de marzo, si ellos en la elección 2027 pues se van a atrever a usar el mismo o con los partidos políticos con los que van a participar como candidatos o candidatas, con sociedad civil se van a atrever a usarlo o van a tener como Estado que entrar en una depuración informática. Blanca Alfaro también explicó que el ente investigador ha solicitado una serie de documentos recientemente relacionado al padrón electoral, sin embargo, toda esta información se encuentra bajo reserva.